Expo Cibaté es el primer foro económico y de desarrollo sostenible en este municipio que se llama Cibaté, acá a unas dos horas de Bogotá, y con la particularidad de que nuestra República Dominicana es el país invitado. Hemos tenido al representante del consulado, nuestro consul general, quien ha sido el vocero para hablar de los atractivos económicos y turísticos que tiene la República Dominicana y cómo podemos articularlo con también los atractivos y las cosas buenas que tiene este municipio de Cibaté. Así que, acompáñenme para ver que encontramos, porque además hay un despliegue de los artistas dominicanos. Como ustedes saben, los artistas dominicanos son muy queridos en Colombia. El maestro Wilfrido Vargas, por ejemplo, tendrá una participación importante. También el maestro Omar Payanos, exintegrante de la familia Andrés, será la parte artística en este Expo Cibaté 2022. Así que, no me dejen sola, acompáñenme para ver que encontramos en este evento tan bonito, donde lo que procura es unir a nuestra República Dominicana con este municipio pequeño, bonito, en las afueras de Bogotá, pero que tiene mucho que ofrecerle al mundo. Expo Cibaté 2022, desde Cibaté en Cundinamarca. Cibaté es un municipio de Colombia del departamento de Cundinamarca, a 27 kilómetros al sur de Bogotá. Hace parte de la Bogotá Región Metropolitana. A Cibaté se llega a través de la autopista sur. El municipio es reconocido por su producción de fresas, papas y arveja. En el área rural se encuentra el Embalse del Muña. Es uno de los municipios más reconocidos a nivel nacional por la variedad de sus cultivos, su oferta turística, su riqueza cultural y los centros psiquiátricos que funcionan en el mismo desde mitad del siglo XX. Cibaté significa en lenguaje chipcha, derrame de la laguna, según Miguel Triana. Este nombre lo encontramos en el 1615, dado a la tierra que allí poseía el cura Gonzalo García Zorro, de la iglesia de Santa Fe. El municipio de Cibaté se destaca por tener una de las mejores gastronomías del departamento. Entre los productos más importantes están las fresas con crema, la sopa de cuchuco con espinazo, el cocido boyacense, la cuajada, el ajiaco santafereño, la fritanga, el chunchullo y los sudados con cubios, entre otros platos. Don Juan Peña, el cónsul general de la República Dominicana, es el responsable de, en nombre de la República Dominicana, presentar en este foro, en este primer foro que realiza al municipio de Cibaté, sobre turismo sostenible y desarrollo social. Don Juan, me gustaría tener su impresión sobre esta iniciativa de esta comunidad, que es importante, cercana a Bogotá, y que lo que yo entiendo, pueden haber muchos temas de cooperación y de colaboración. Sí, fíjate, primero yo, como tú viste, agradecí al alcalde por tomar la iniciativa de invitar a nuestro país como país invitado de honor e invitar al consulado general. Y nosotros valoramos mucho estas invitaciones, ¿por qué? Porque desde que nosotros asumimos como consul general en Colombia, una de las metas fue acercarnos más a los municipios, a las alcaldías, para establecer relaciones directas, y de esos encuentros normalmente nacen oportunidades locales que después se convierten en oportunidades nacionales, y nosotros nos interesa siempre involucrar a la embajada, por eso siempre invitamos a un representante de la embajada, para que de esta iniciativa se aprovechen las oportunidades para el país nuestro, y para el país también del sector, claro. Entonces yo en realidad valoro mucho este tipo de iniciativas, este tipo de foros, porque nos acercan un poco más entre países. Así como a grosso modo viendo su participación y cómo lo ha recibido, ¿cuál le visualiza usted que pueden ser esas iniciativas, por lo menos una, que pueda haber entre este municipio de Cibaté y la República Dominicana a través del consulado dominicano en Colombia? Fíjate, aquí hay un sector industrial muy bueno, muy diversificado en diferentes áreas, entonces ese sector industrial tiene medianas empresas, y nosotros mismos ya aprovechamos la oportunidad que están aquí representantes de la Cámara de Comercio, para decirle que hace tres días le enviamos una invitación, que nos envió el canciller, para nosotros invitar a empresas colombianas a participar en un foro económico e industrial que se va en la capital en septiembre, y eso sirvió para ellos ver que sí que tenían las invitaciones, y eso va a repercutir positivamente, ¿por qué? Porque va a nacer el interés de algunas grandes empresas de ir a participar en ese hub, el foro económico e industrial, y de ahí están esas relaciones comerciales y directas. ¿Y en el turismo? ¿Le ve usted futuro también a esta unión? Bueno, el turismo nosotros tratamos siempre de promover en otros países. Yo sé que Cibaté no es una potencia turística, están tratando de aprender, entonces nosotros también tenemos la obligación de compartir nuestro conocimiento, nuestras experiencias turísticas, que les sirvan para ello ir dando opininos, porque es un proceso de largos años. Nosotros tenemos ya 50. Sí, claro, entonces es un proceso muy largo, y lo que yo mismo les he dicho, que esto es perseverancia y mantener el enfoque en lo que quieren desarrollar como turistas. Así es, así es. Ya lo saben, invitadísimo todos a cuando vengan a Colombia, visiten este pueblito que se llama Cibaté, que está en las afueras de Bogotá, y que tiene atractivos interesantes, y que seguro de este foro saldrán cosas muy lindas para el bien de nuestros pueblos, que es lo más importante. ¿Verdad, don Juan? Sí, y gracias a ti por la oportunidad, Caro, y un saludo a tu audiencia. Sobre todo allá en la República Dominicana. A pesar de mis paisanos allá. Yurania Acuña es la secretaria de Desarrollo Social de este municipio, Cibaté, que está a unas hora y media, a dos horas de Bogotá, ¿verdad? Aproximadamente hora y media. Digamos que esta dependencia que usted lleva como secretaria de Desarrollo Social, ¿en qué consiste y cuál es el aporte que le está dando a todos los cibateños? Bueno, desde aquí lideramos los procesos de cultura, educación y grupos poblacionales, así que la acción es netamente y 100% social dirigida a nuestro municipio. Hay una parte muy linda que seguro lo vamos a estar viendo, que son los grupos culturales, ¿no? Me parece que la gente de esta zona tiene mucha cultura en general y muy natural, ¿no? ¿Esta es una de las apuestas que quieren ustedes hacerle para crear más conciencia en el municipio? Por supuesto que sí, este es un municipio que tiene una trayectoria altísima en términos culturales. Tenemos la tercera casa de la cultura más bella del país. Tenemos siete escuelas de formación artística y cultural. Estamos en construcción de nuestro instituto técnico para música, artes plásticas y artes escénicas. Y pues tenemos alrededor de 1.200 usuarios en este momento en diferentes escuelas de formación artística. ¿Qué trabajo y qué valor agregado hemos venido dejando? Una formación de públicos. Una formación de públicos, que pasemos de un público y pues eso ello lo vamos a encontrar en Exposiva T. No son unas fiestas populares como siempre se han hecho, sino que tenemos un tinte muy, muy cultural. Tenemos unos escenarios donde vamos a tener diversos géneros musicales para todos los gustos y una formación de públicos para que en el momento en que ellos expongan su talento, la gente se siente a escuchar, que es algo muy difícil a veces de hacer. Pues ya saben, Exposiva T es un destino turístico, cultural sobre todo, para los que vienen a Bogotá, a Cundinamarca, tienen que pasarse por acá para conocer todo lo bonito que tiene este municipio. Así es, los esperamos. Bienvenidos a todos. Gracias a República Dominicana por acompañarnos en este evento tan bonito para nosotros, reactivación después de dos años de pandemia. Qué bueno tenerlos acá. Bienvenidos a Cibaté, bastión cultural de esta región que progresa de Cundinamarca. ¡Volveré! ¡Volveré, volveré! ¡Volveré! 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 Increíble, como 30, 40 años después, este país sigue celebrando el merengue dominicano, sigue celebrando al maestro Wilfredo Vargas. Yo me emociono de ver toda esta gente, como tararea, canta y se sabe de memoria todos esos clásicos con los que crecimos en República Dominicana y también acá en Bogotá. Este ha sido mi reportaje desde Cibaté, Expo Cibaté 2022, donde nuestro país, la República Dominicana, ha sido el país invitado. Gracias a la alcaldía por pensar en nuestro país y gracias a la vida, porque todos los días República Dominicana y Colombia son más fuertes, son más unidos y comparten tantas cosas, cooperación, artesanía, música, alegría y sin lugar a dudas que el merengue es un eje transversal y artistas como el maestro Wilfredo Vargas lo demuestran. Entre ballena, tocar ranga y merengue termina, para mí, Expo Cibaté 2022. Expo Cibaté 2022.